Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy cavado, estoy herido, estoy ahogado en un mar. Desesperado, en el vivo amor. Estoy ahogado en un mar. Sé que te gustan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar. Nunca jamás. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy acabado, estoy herido. Estoy ahogado en un mar. Desesperado, en el olvido amor. Estoy ahogado en un mar. Muy desesperado, muy en el olvido. Estoy ahogado en un mar. Déjate querer, amor. Quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar mi amor. Yo quiero ser tu sol. Yo quiero ser tu mar. Ven a rescatar mi amor. Wow, 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 wow Aquí me tiene ya enviado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un parado Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un parado Muy en el olvido